Si huele a caña, taco y vea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea En Cali se está dando palazos, que está más con puñal Con caña dulce, el verón, y el verón va a ir hasta amanecer Habrán corrido a todos, y por la noche, fiesta y rumba En Cali se está dando palazos, en Cali se está dando palazos En Cali se está dando palazos, en Cali se está dando palazos Le diga a su sola gente, hace que mi cari se caerá Le dame sus gallecitas, con palo y bronceo en Molina Habrín de pie en las orquestas, que si hay un cielo más de venta La luna empieza a nacer, se está dando palazos, en Cali se está dando palazos Con caña dulce, con cali se está dando palazos, en Cali se está dando palazos, en Cali se está dando palazos Ven y en la plaza, corrida de todo, de noche a cero, si te entras vivo Ahorita, mire, vea, en la ciudad de Pará, me vea Si vamos de buen chico, la pasa bonito, si va con el dedo, se va con el dedo Si se me valora, no mire la hora, tome su rapado y cuento a cabo Ahorita, mire, vea, en la ciudad de Pará, me vea Voy a ver pasillos, sigan aprendidos, sigan manejándose en el río Vienes en el río, vienes en el río, hasta el deseo, aquí después de dar un seo, allá se va a pasar Voy a mi, vea, en la ciudad de Pará, me vea Aquí no hay ropa, aquí no hay pelea, hay gente en el cari, hay gente en el cari Viva la mozilla, viva la cartera, que viva la guerra, la gente respeta Voy a mi, vea, en la ciudad de Pará, me vea Voy a mi, vea, en la ciudad de Pará, me vea Voy a mi, vea, en la ciudad de Pará, me vea Voy a mi, vea, en la ciudad de Pará, me vea Voy a mi, vea, en la ciudad de Pará, me vea Todo lo que está bailando, me va a quedar con ese hermano que dice fuerte, dice Colombia Voy a mi, vea, en la ciudad de Pará, me vea Voy a mi, vea, en la ciudad de Pará, me vea ¡Venga! ¡Oye! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Quería que te cantara, ya ni te cuento y te cantaré Después que pasa la pelea, la ropa sigue como es Y así queda demostrado, y así queda comprobado Y que ven a las mujeres de Cali ¡Ay! Tienen sabrosura ¡Salsa! Porque me ven la cintura En las mujeres de Cali ¡Oye mami! Tienen sabrosura ¡Salsa! ¡Venga! ¡Volviame a ver la cintura ¡Ya! ¡Dice!